Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, Ciclo C El amor de Cristo simbolizado en su corazón ardiente Lucas 15, del 3 al 7 Cuando encuentra a la oveja descarriada, la toma sobre sus hombros Esta solemnidad, celebrada como colofón del período pascual y de las grandes fiestas posteriores de Pentecostés, Trinidad y Corpus Invita al cristiano a una contemplación admirativa del corazón de Cristo y en él al inmenso amor de Dios a los hombres en quien podemos depositar plena confianza El Señor es mi pastor, nada me puede faltar Los fariseos murmuran criticando a Jesús porque éste recibe a los pecadores y come con ellos Como respuesta, él cuenta una parábola sobre un pastor que tiene 100 ovejas Éste, al enterarse de que una se ha perdido, deja las 99 y va al encuentro de la descarriada Cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros y al llegar a su casa, convoca a todos sus amigos y les dice Felicítenme, pues encontré la oveja que se había perdido Y añade, les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tiene necesidad de convertirse En primer lugar, el símbolo del corazón Los textos de esta fiesta se inspiran en uno de los símbolos más ricos de la Biblia El corazón, en la mentalidad bíblica, es la parte más interior de la persona la sede de las decisiones, sentimientos y proyectos Indica lo inesporable y profundamente oculto de alguien su ser más íntimo y personal Es lo que advierte Dios a Samuel cuando éste ha de encontrar entre los hijos de Jesús al que debe ser ungido rey No te fijes, le dice, en su aspecto ni en su estatura elevada El ser humano mira las apariencias mientras que Yahvé mira el corazón En este sentido, cuando hablamos del corazón de Jesús estamos hablando de aquello que representa lo más íntimo y personal de Jesús el centro interior del cual brotan su palabra y sus acciones la ternura, la misericordia y el amor infinito de Dios En segundo lugar, en su acogida a los pecadores Jesús encarna la misericordia de Dios Pero eso es precisamente lo que molesta a los fariseos No es tanto que hable de perdón y misericordia sino que en lugar de exigir ritos de purificación como el bautista Él coma y beba con los pecadores y les abra gratuitamente un horizonte nuevo de vida y de esperanza Esta parábola suya, al igual que las palabras que le siguen expresa lo más íntimo y decisivo del corazón de Jesús La misericordia y la gratuidad en favor del ser humano pecador Los fariseos y maestros de la ley por el contrario, se mantienen a distancia de los pecadores por fidelidad a la ley A Jesús, como buen pastor, se le conmueven las entrañas por la oveja perdida Por eso, abandona las 99 que están bien resguardadas y recorre montes, colinas y vaguadas Afronta la lluvia y la intemperie hasta encontrar la oveja perdida Su corazón ardiente y compasivo se lanza en una búsqueda azarosa hasta recuperar lo que ama extrañablemente y estaba perdido En tercer lugar, es que el corazón de Dios es misericordia Como dice Ezequiel, Dios no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva Frente a una historia de malos pastores de Israel Dios mismo asume el liderazgo de conducir a su pueblo hacia los pastos abundantes Se preocupa de agrupar lo disperso recoger a lo descarriado y conducir hacia espacios de vida en plenitud Yo mismo apacentaré mis ovejas y las llevaré a su revil Buscaré a la oveja perdida y trataré a la descarriada Vendaré a la herida Robusteceré a la débil O en palabras de Jeremías El que dispersó a Israel lo reunirá No lo guardará como un pastor a su rebaño Así es el corazón de Dios Incluso en los momentos más dramáticos en los que su pueblo se resiste a una conversión duradera y parece que no hay otra salida que el juicio definitivo de Dios O sea, presenta a Dios con el corazón estremecido ¿Cómo voy a dejarte abandonado, Efraín? ¿Cómo no te voy a rescatar, Israel? Mi corazón se conmueve y se conmueven mis entrañas No puedo dejarme llevar por mi indignación y destruir a Efraín Pues yo soy Dios y no un ser humano El mismo Dios experimenta una lucha interior Un vuelco, en hebreo, Japab, del corazón Que acaba con una decisión en la que prevalece el perdón y la misericordia Es el corazón de Dios que se resiste a actuar con dureza frente al pueblo Aunque el pueblo merecía castigo y destrucción El corazón de Dios opta por la misericordia Como dice Jesús de sí mismo He venido para que tengan vida y vida en abundancia Jesús como buen pastor Sale hoy a nuestro encuentro cuando estamos extraviados Su corazón sensible y misericordioso No le permite dejar abandonados cuando andamos perdidos Por eso, sale siempre a la búsqueda de todos los que se han alejado de Dios A diferencia de los fariseos y escribas Que murmuran de Él y se quedan lejos Es inmensa la alegría de Dios cuando un pecador se convierte Por eso, proclama ante todos el gozo de un Dios Que busca al ser humano para devolverle la vida Dejémonos tocar por ese corazón Que cuando recibió la lanzada en la cruz Vertió hasta la última gota de su sangre Por cada uno de nosotros Ojalá podamos experimentar ese inmenso amor de su corazón Y dejemos que modele nuestro corazón Con un corazón semejante al suyo Les saluda y bendice En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo País Mariano Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo